Listo, ya eres host. Bueno, vamos a comenzar. Les damos la bienvenida una vez más a este grupo en casa, por medio de Zoom. Les damos la bienvenida y, bueno, vamos a orar para empezar. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor, y conocer de Ti. Te pedimos que la palabra que tengas para nosotros, Señor, se quede guardada en nuestros corazones y que la llevemos por obra también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy tengo para ustedes una dinámica que se llama Di el color, no la palabra. Tenemos que decir el color de la palabra que está escrita. El color con el que está escrita la palabra, no la palabra en sí. Y empieza Rebeca. El color. El color, ¿verdad? A ver. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, azul, rojo, verde. ¡Ay, no está tan difícil! No pudiste. Hola, Edgar. Hola, hola. ¿Me oyen? Sí. Sí. Te toca a ti. Tienes que decir el color con el que está escrita la palabra, no la palabra. ¿El color con el que está escrita la palabra? El color con el que está escrita la palabra. Bueno, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. A ver, dejen, este... ¿Me oyen? Sí. Ah, ya, ya las escucho. Entonces, el color con el que está escrita la palabra. Ajá. Pues, ¿cómo sería esto? El amarillo está escrito con verde. Sí, tienes que decir verde, verde, rojo, rojo, azul y así. Ah, ok. ¿Todas? Sí, todas. Este, bueno, es verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, azul, rojo y verde. Muy bien. A ver, Raúl, tú tienes que decir. No, el color con el que está escrita la letra. ¿Qué color con estas letras? Verde. Ok. Rojo, azul, amarillo, azul, negro, morado. Digo, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo y naranja. Muy bien. A ver, ahora yo, a ver si puedo. Yo nunca he hecho esta. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro. Ahí, rojo, azul, verde, negro, negro, rojo, amarillo, verde, azul, rojo y verde. ¡Yahú! Sí pude. Muy bien. Pensé que no iba a poder. Muy bien. Voy a quitar compartir pantalla. No es que sea egoísta, pero voy a dejar de compartir pantalla. Bueno. Ahí está. Ya, eres egoísta. Bueno, entonces, vamos a lo que sigue. Rebe, continuamos. Ay, no me traje mi Biblia. La visión, por favor. Lidia. ¿No me traes mi Biblia o la Biblia que sea, por favor? Tendoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casa en donde se nos enseña a dar la vida por... ¿Por qué se me olvidó agarrarla? Ok. Este, ¿tú cómo das la vida por tus amigos, Raúl? No sé. ¿No sabes cómo das la vida por tus amigos? No. ¿Tú, Raquel, cómo das la vida por los amigos? Pues, haciendo cosas que los hagan sentir bien, ayudándolos cuando tienen alguna dificultad, poniéndome en sus zapatos, no literalmente porque no me quedan, pero poniéndome en sus zapatos. Ok. ¿Tú, Edgar, cómo darías la vida por un amigo? Yo, pues, intentando estar con él en los momentos difíciles. Ok. Este, pues, dándole mi amistad. Muy bien. Sí. Chido. Bueno. Entonces, vamos a... Lo siento. Es que, nada, estaba jugando con el filtro. Vamos a pasar a lo que es el tema. Pero antes voy a orar. ¿Sale? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque nos permites conectarnos, Señor. Te damos gracias por la vida de Edgar, de Raquel, de Raúl y de yo, Señor. De Ruth también, que por ahí está, pero no se ve en la pantalla. Te damos gracias porque nos permites conectarnos en esta hora, Señor. Y te pedimos que la palabra que tienes para nosotros pueda ser fructífera en nuestros corazones, Señor. Que podamos también ponerla por obra y aún usarla para, como dice la visión, para dar la vida por nuestros amigos. Quizá ellos necesitarán esta palabra y podremos dárselas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estadilla, no ladres. Entonces, ok. Hoy vamos a hablar de algo que creo que es una emoción. Sí, es una emoción. Es una emoción color moradito que sale en intensamente. El miedo. El miedo, exactamente. El miedo fue introducido hace muchos años, desde el inicio de la humanidad, fue introducido por un ser miserable por ahí llamado el diablo. Un ser demoníaco. Sí, un ser demoníaco. Cuando Adán y Eva tuvieron esta falla, que cayeron en pecado, dice Génesis 3.10, después de la caída del hombre, en Génesis 3.10 nos dice, Él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta fue la primera vez que el hombre expresó temor. Y a partir de este momento, el miedo se fue incubando y metiéndose y profundizándose más en el corazón de la humanidad. El miedo es un arma que usa el diablo para destruir las almas. Todos alguna vez experimentamos miedo. Niños, jóvenes, adultos, profesionistas, científicos. Todos, no importa nuestra edad, nuestro rango, nuestra categoría. Mande, Raquel. ¿Nada? Ok. Contra esta arma, que es el miedo, no podemos pelear solitos. Necesitamos a alguien que nos ayude a hacer frente al miedo. Algunas cosas a las que el hombre puede tener miedo, muchas, puede ser desde los miedos más simples como el miedo a la oscuridad, el miedo a ciertos insectos que no voy a mencionar, Mande. A los perros, a las cucarachas, a las arañas, hasta miedos más, pues más profundos podría decirse. Miedo al fracaso, cualquier ámbito laboral, sentimental, etc. A la enfermedad, a perder el trabajo, a sentir un dolor. ¿Qué más le podremos tener miedo? Dijo Raquel, a los perros, pues sí, a los perros, a los animales, miedo a la muerte. En fin, hay una infinidad de cosas que si las mencionáramos, pues se nos cortaría la sesión en lo que decimos todos los miedos, ¿verdad? Así que mejor no. El miedo puede llegar a ser tan grande que nos puede llegar a paralizar. Yo me acuerdo cuando estábamos chiquitas, bueno, más chiquitas de lo que estamos ahorita, que un día a Raquel le salió un perro y ella se quedó así como que paralizada del miedo. No sé, o sea, literal se quedó así, tiesa, de miedo por el perro. Así muchas veces es el miedo en nosotros. O sea, a lo mejor no paraliza nuestro cuerpo, literalmente, como en esa ocasión, pero puede paralizar nuestra vida. No sé, a lo mejor, como decíamos hace rato, de miedo al fracaso, dejamos de hacer algo porque a lo mejor no me sale como yo esperaba. Entonces mejor no lo hago. El miedo así es. Y bueno, en la Biblia también nos habla de muchas situaciones en las que estuvo presente el miedo. En la primera, pues ya la leímos hace ratito, ¿verdad? Cuando Adán y Eva tuvieron miedo de Dios, pero la realidad fue más que ellos, digamos, yo creo que estaban avergonzados y tuvieron miedo de lo que, de la consecuencia de haber desobedecido. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa por temor a que lo mataran. La mayoría, en estos ejemplos que les voy a decir, fue por temor a ser asesinados. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa. Jacob tuvo miedo de su hermano de Saúl, también porque él lo había traicionado y tuvo miedo a que lo asesinara también. Moisés tuvo miedo de los egipcios cuando él también mató a un egipcio. En fin, verdad, muchos personajes bíblicos también enfrentaron miedos. Pero les decía al principio, igual no es malo tener miedo. Y solitos, nosotros solitos por nuestras propias fuerzas, no podemos vencer el miedo. El miedo está presente siempre, el miedo existe. Es como las enfermedades, ¿verdad? Que están presentes y existen, pero hay un antídoto, una vacuna para la mayoría de las enfermedades. Dice, Jesús sabe cómo eliminar nuestro miedo. Por eso, en el Evangelio aparece cientos de veces la expresión, no temas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿No me oí? No. Porque Jehová, tu Dios va contigo donde quiera que vayas. Muy bien. Dios nos invita a no tener miedo. Jesús, bueno, todos los que estamos aquí presentes, conectados, ya sabemos, conocemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y una de las razones por las que hizo este sacrificio fue también para vencer este miedo. Dice por ahí el vaquero Vázquez. ¿Cómo dice Raúl? Miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero desde niños se nos enseña a vencer el miedo, ahora sí, en nombre de Jesús. Aquí decía al inicio de esta parte, el antídoto es Jesús. Para poder vencer el miedo, hay varios pasos que podemos identificar en la Palabra de Dios. Son, déjame cuántos son, uno, dos, tres, tres, no son tantos, son tres. El primero es confiar. Dios necesita que confiemos en Él. Dice, el primer paso es aprender a confiar en Dios y en lo que Él nos enseña en su Palabra. De nada sirve decir que creemos si no hacemos caso de lo que el Señor nos transmite en las Sagradas Escrituras, de las promesas que allí consignan. Nosotros podemos decir que creemos, pero de decir a realmente creer o a realmente confiar, porque a lo mejor si crees y no confías, que bueno, es más o menos como que contradictorio, ¿verdad? Cómo vas a creer y no confiar. Vamos a leer Juan 14, 27. ¿Tú lo buscas, Raquel, 14, 27? Sí. Y Raúl buscas Mateo 11, 28 y 29. Y ve que te toca aquí, Edgar. Juan 14, 27, Raúl. Voy, 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 voy. Es que no veo. Ah, ya, Juan 14, 27. Pues sí, no se escucha. Juan 14, 27, ¿sí ya? Ah, ya me acordé que tengo bien bajito el volumen. Espérenme. Ahí está. Juan 14, 27. Dice, La pasos dejo, mi pasos doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se aturbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ok, esta es una de las miles de promesas que Dios nos deja en su palabra. Les hablaba de confiar. Aquí Dios nos dice que nos deja su paz. Si nosotros podemos confiar en Dios, vamos a tener esa paz que Él nos está dejando aquí. Ahora sí lees el tuyo, Raúl. Mateo, ¿qué? Once, veintiocho y veintinueve. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, aquí nos invita Dios a dejar nuestras, las cargas, todo lo que, lo que nos pesa. Dejárselo a Él. Hace rato les hablaba de confiar y creer, que pues más o menos, si dices que crees pero no confías, pues no estás creyendo, ¿verdad? Y aquí nos habla de un ejemplo. ¿Qué pensaría tu papá o tu mamá? Si tú le dices, te quiero mucho papá, te quiero mucho mamá, pero no confío en tu palabra, no creo en ti. Como que no, no tiene mucho, mucho sentido, ¿verdad? Si tú confías en que tu papá o tu mamá, a fin de cuentas, aunque ya estemos grandes, nuestro papá y nuestra mamá están ahí para, pues como un apoyo para nosotros. Y sabemos que ellos siempre van a hacer todo lo que está en sus manos para que nosotros estemos bien, ¿verdad? Entonces como que sería una ingratitud de nuestra parte no confiar en ellos. Entonces, se nos está acabando el tiempo. Bueno, seguimos y si se corta, pues volvemos a entrar. ¿En qué estaba? Ah, sí, sería una ingratitud de nuestra parte no confiar en ellos. Lo mismo es con Jesús, con Dios. Sería también una ingratitud de nuestra parte decir que creemos en su palabra, pero no confiar en Él. Y ahora sí, Edgar, buscas Isaías 41.10. ¿Ajá. ¿Torleo? Sí, porfa. Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con esto podemos entender que Dios está en control ante cualquier situación que podamos enfrentar. Este, y nos dicen, les decía hace rato que varias veces nos dice Dios en su palabra, no temas. Aquí está una, y hace rato Raquel mencionó otra. El segundo paso para vencer el miedo es caminar por fe. Es indispensable aprender a caminar por fe y no por vista, tal como nos enseña el apóstol Pablo. Bueno, a nosotros creo que es literal eso de caminar por fe y no por vista, porque todos estamos por ahí medio, medio mío. Creo que es literal eso de caminar por fe y no por vista, sobre todo en las noches lluviosas que no se ve nada. Bueno, ahí sí, creo que nosotros lo entendemos a la perfección eso. Nuestras emociones negativas como el temor, el afán, la ansiedad, generan sustancias que afectan a nuestros órganos. Y esto lo leí aquí, pero es real esto, muchas veces el miedo, como les decía hace rato, que el miedo nos paraliza. A veces el miedo nos llega a enfermar. Y bueno, pues, si nosotros podemos caminar por fe, y decía aquí el miedo, el afán, la ansiedad, si nosotros confiamos en Dios, como decía el punto anterior, y caminamos por fe, estas cosas como que van a ir desapareciendo y vamos a tener una paz mayor, ¿verdad? Esto se los voy a leer yo, porque aquí viene Isaías 48, 19, dice, Si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido a mis mandamientos. Muchas veces el temor viene como consecuencia de una desobediencia, y lo veíamos al principio en lo de Adán y Eva. Ellos tuvieron el temor, ¿por qué? Porque habían pecado. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, obviamente va a venir el temor a las consecuencias de nuestro pecado. Y, ¿cuánto falta? A ver si alcanzo a dar el último, el último punto. Si alcanzamos, yo creo. El último punto, el último paso es olvidar el pasado. Espérenme porque se me perdió. Acá está. Olvidar el pasado. El pasado muchas veces es gran parte de nuestros temores. Es una, como una mochila o una cadena que vamos arrastrando, y pues nos pesa, ¿verdad? O sea, si vas caminando con una mochilota, no puedes ir tan rápido porque te cansas. Ahorita me, porque estaba viendo aquí las bicis, me imaginé algo así como cuando vas en la bici con la llanta ponchada. La bici como que no avanza y hasta te duelen las piernas y la espalda de irle dando a la bici con la llanta ponchada. Así nos puede llegar a pesar el pasado. Pero debemos aprender a romper también con el pasado para poder seguir adelante y vencer este miedo. Raúl, ¿puedes buscar Isaías 43, 18? Isaías 43, ¿qué? 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traéis a memoria las cosas antiguas. Ok. No os acordéis de las cosas pasadas. Por ahí dice otro versículo, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si Dios nos ha hecho, si Dios hace las cosas nuevas, si nos ha hecho nuevas criaturas, todo ese pasado que nos ha afectado, pues ahí se debe de quedar, ¿verdad? En el pasado. Pero sí tiene que servirnos para algo. Nuestros errores del pasado, ¿para qué nos sirven? Para aprender, para aprender exactamente. Es lo único en lo que nos podemos fijar en el pasado, para aprender y seguir adelante. Lo que ya pasó, podemos redimir en gran medida nuestro pasado, actuando bien en el presente. Habrá cosas que no las podremos restaurar, pero esto queda en las manos de Dios. Sin embargo, sí que podemos escribir una nueva historia, un nuevo capítulo. Ahí se oye, eso como que se oyó muy telenovelesco, pero es cierto. Ya lo dijimos hace ratito, el pasado y nuestros errores del pasado, pues pueden ser un gran aprendizaje. Quiero tomar una última cita, y se las voy a leer yo, que se encuentra en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si la paz de Dios está con nosotros, y creo que Raquel lo leyó en la primera cita, o en una de las primeras citas, cuando Dios nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios nos deja esa paz por algo, para que nosotros podamos tomar esa paz, podamos confiar en Él, como le decíamos hace rato, podamos caminar por fe, y podamos olvidar ese pasado que muchas veces nos viene a atormentar. Y ya nada más como conclusión les voy a leer esto. Querido oyente, seas quien seas, Raquel, Edgar, Raúl, Rebeca, o quien nos esté viendo posteriormente, el Señor Jesucristo quiere ayudarte a eliminar tus miedos. Déjale hoy mismo que lo haga. Pídeselo en oración, y confía que así será. Si tú le pides a Dios que elimine tus temores, Él lo va a hacer, y tú vas a vivir tranquilo, y vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y volvemos a decir lo que nos dijo hace rato Raúl, del que decía el vaquero Vázquez, Miedo vete de aquí, en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí, El que está en el mundo. El que está en el mundo, exactamente. ¿Y quién está en nosotros? Dios. Exactamente. Gracias, Raúl. Bueno, si nos alcanzó el tiempo, ya nada más si hay alguna petición de oración, para que no nos vaya a cortar antes. Yo pedir por, porque Dios me dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Ok. Ok, yo voy a... ¿Ya nada más? ¿No voy a ir otra? No, nada más. ¿Riquel, Raúl? Ok. Voy a orar y nos despedimos. ¿Sale? Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos permitiste estar reunidos, Dios. Te damos gracias por la palabra que nos dices, Señor, porque sabemos que tú nos dejas tu paz para que podamos vencer todo temor que podamos enfrentar, Señor. Señor, en esta hora también quiero poner delante de ti la petición de Edgar, Señor, acerca de tu sabiduría, Señor. Él está pidiendo tu sabiduría para tomar buenas decisiones. Y bueno, al igual que Edgar, te pido que a todos nosotros también nos des de tu sabiduría en todo momento, Señor, cuando tengamos que tomar o enfrentar alguna situación, sea difícil o sea sencilla, Señor, que no cometamos errores porque tú nos estás dirigiendo, Señor, que nos hagas también aprender a escucharte, Señor, aprender a entender cuando tú nos estás diciendo por aquí sí o cuando nos estás diciendo por aquí no, que podamos ser sabios en todo momento, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde noche te quedes con cada uno de nosotros, Señor, y a donde quiera que vayamos o si nos vamos a quedar en nuestras casas, Señor, que también estés con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.